Y el Cerbero se baila así, con el grupo El Profeta Y también a nuestro amigo Juanes Cárdenas, que siempre están al pendiente de mis videos A nuestro amigo Ogic1045, que pues bueno chicos, un saludarte hasta donde quiera que estén Hasta su casa, trabajo, escuela o lo que quiera que estén haciendo chicos Un saludo enormemente, gracias por apoyar este hermoso canal, su canal El Profeta Game Y pues bueno chicos, vamos a empezar con la segunda tarea En este caso, el nuevo evento chicos, que es la ciudad de los mercenarios Un tipo vaquero por decirlo así Y tenemos las tareas, las misiones de lo que son los contratos de Linda En este caso tenemos la segunda misión chicos Que en la cual tenemos que destruir los robots Y no sé quién, pues bueno me imagino alguien por ahí O el cliente o el que están haciendo los contratos Se encarga de los pilotos Y nos aparece pues la rayita chicos, 0 de 35 No sabríamos decir si tenemos que capturar 35 balizas No les sabría decir si tenemos que, por decirlo así Juntar 35, eliminar 35 armas o eliminar 35 robots Y pues bueno chicos, vamos a empezar Vamos a empezar a darle a estas misiones para completarlas Por ahí chicos, la primer tarea era obtener 12 victorias La cual no era tan complicado Nada más hay que echarle un poquito de vicio Y poder realizarla Te dan 250 mil de plata Ya saben que al principio siempre dan eso Y de ahí empiezan a dar cosas buenas Y pues bueno chicos, vamos a darle Vamos a darle a esta segunda misión, tarea De los contratos de Linda Y tenemos escaramuza para poder realizarlo Chicos, vamos a tratar de realizarlo con esta escaramuza Y ver que tal, que tal nos va con esta tarea Que creo que no se ve tan complicada Vamos a tratar de realizarla Vamos, uy Vejemón chicos Vejemón Ok, bueno Tenemos los Vejemón chicos Vamos a utilizar Aquí nada más le están poniendo dos pesadas Veo que solo le están poniendo dos pesadas Y de que tienen dash No, bueno Tienen velocidad chicos Tienen velocidad los Vejemón Lo cual es algo sorprendente Porque de cuando acabes a un Vejemón Corriendo full Pero se ve padre Se ve padre esta escaramuza Por ahí estamos utilizando las Horner Unas nuevas armas Estas son las Estelar Por ahí tenemos las Wax Estelar Que están super padres Miran estas como recargan hasta azulito Así como que empiezan a generar energía O estelar O algún efecto estelar Super padre la verdad La edición Miren se ve acá como que un cuerno O algo así Ok, bueno vamos Vamos chicos Vamos rápidamente por acá A probar Por ahí vemos a un amiguito Arriba de esta parte Por acá le bajamos Mucho a este amigo Vamos a tratar de eliminarlo Por acá para que se te activen las armas Tienes que activar el modo Pasivo De lo que es nuestro amigo Vegemodo O el modo de ataque Para poder activar las dos armas Las dos armas que necesitamos Para poder atacar Y uy Casi lo llevamos Casi lo llevamos Por acá vamos a tratar de controlar Las balizas chicos Porque acá ya nos empiezan a controlar Tenemos Casi tenemos dos balizas controladas Vamos rápidamente por el El de la izquierda Y atacar a este amigo por acá Para obtener Lo que es otra kill No sabemos que puede hacer Chicos Que tal Y son balizas también Las que tenemos que capturar Que sean 35 balizas Vamos a juntar Las balizas Para poder Ver si nos Si nos valen esa O si son Eliminar robot O si son Eliminar armas Y si nos cuentan Con lo que es El modo escaramuza Que por lo regular Creo que si chicos Por lo regular Siempre nos cuentan Tanto las kill Como capturar balizas Como eliminar Armas Todo ese tipo de cosas Nos vienen contando En lo que es escaramuza Y pues bueno chicos Ya tenemos Otra eliminación Vamos a tratar De obtener otra por acá Vamos a tratar De eliminar A otro enemigo Por acá Ya tienen controlada Ya nos empiezan a controlar Uy ¿De dónde vas? Carga Horner Carga Ok Por ahí se escondió No pudo capturar Nuestra baliza Vamos a ir ahorita por él Uy uy Vamos a ver si nos podemos Llevar a este amiguito Por acá Uy 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 Casi 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 No ok Bueno vamos por nuestra baliza De aquí del lado izquierdo Chicos para que no nos controle Este amigo Y podernos llevar Otra kill Y defender Nuestra baliza Que también es importante ¿Qué tal Y es eso? Por ahí No sé No sé qué arma es la que tiene Ahí utilizando Pero bueno Vamos por acá Vamos a ver Ok Hacemos daño A este amigo Pero vamos por nuestra baliza Chicos Vamos Para que no acabe Esta partida rápidamente Y pues bueno Que no tengamos Una derrota Por acá empezamos A acercarnos Nos empiezan a atacar Full por ahí Uy tenemos aquí a uno Y ya está a punto De morir Pum 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 Ok Lo llevamos Excelente Excelente amigos Por acá Las gauss Están estas armas Chicos De hecho El premio final De este evento Es una gauss Las armas Que tienen O evaden Los sistemas De defensa Ya sea de un falcon Ya sea de un fenry Uy Me terminan eliminando Bueno Ya empezamos a capturar Cuatro balizas Eso es excelente Vamos a sacar Con las dragon chicos Las de 600 metros Para también Atacar desde acá Por ahí lo que me gusta Es de que Corre rapidito El megemón Tiene el módulo Activo De salto Lo cual va súper bien Y que podamos llegar Rápidamente a otro lugar Lo cual lo hace Entretenido Este modo Para que pues bueno Chicos Entretenernos Con lo que es Los megemón Y el modo Escaramuza Que para eso Lo realiza Warrobot chicos Para podernos Entretener Con este modo Que es divertido Y de que de repente Si traen algo Acá muy locochón Por ejemplo En la escaramuza pasada Que ahí el Hap Tenía el escudo Del Artur Se veía acá Aquí que iba a volar Nuestro amigo Hap Estaba también El Chupse Un robot Mítico Legendario Que por ahí Al principio Cuando salías Bueno Cuando empezabas Warrobots Te daban ese robot No te daban El Dexter Te daban El Chupse Y desde Desde lejos Disparabas Con una Nazru Y pues bueno Nada mal Nada mal chicos Ok bueno Por acá vamos a seguir Atacando Capturando esta baliza ¿Dónde vas amigo? ¿Dónde vas? No te vayas Ok Nos llevamos Otra kill chicos Y capturamos La baliza de acá Vamos por Por este amigo Que anda sufriendo Vamos a apoyarlo Por ahí ese amiguito Ok Vamos a destruir a este Vamos a destruir a este Que ya no le queda Mucha vida Y disparamos Boom 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 Excelente Nos llevamos Otra kill chicos Y nos vamos Rápidamente por La baliza que tenemos Allá para Controlarla Y que no nos Eliminen chicos Miren cuánto nos Queda ya Para que perdamos Esperemos poder Ganar esta partida Aunque es un poquito Difícil Solo que nuestros Amigos se pongan Las pilas Y empiecen a Capturar balizas Y no tanto Eliminar a los robots Sino Capturar Las balizas Vamos rápidamente Corriendo con nuestro Amigo Behemont Vamos Boom 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 Se imaginan Los titanes Perdón Los robots Estos que son Grandes Los pilotos Que son chiquitos Y que vayan corriendo Estos gigantescos robots Por ejemplo Nosotros los vemos Pues ya estamos Acostumbrados a ellos Pero imagínense La cantidad O las dimensiones Que tienen estos robots Para verse De ese tamaño Claro En un ángulo De nosotros Pues se ven En cierta forma Se ven Pequeños Pero Pues en realidad Son grandes Ya que los pilotos Pues son Son Chiquitos Ahora imagínense Los titanes Los titanes Que son unas bestias Por ejemplo El Arthur Que otro robot Hay por ahí El Aomin El Kid Que hay robot Por ejemplo El Behemont Es un robot Muy grande Pero a comparación De lo que se ve De estos Arthur's Kid Es una cosita Y pues bueno Si hubieran estos robots Chicos En la vida real Creo que nos asombraríamos Con un titán Pero bueno chicos Vamos rápidamente por acá Ya casi nos controlan Todas las balizas Vamos a eliminar A este amigo Para que no nos controle Aquí esta baliza Uy Cae un poquito mal Pero aunque lo eliminamos Para que no nos controle ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Excelente Nos llevamos la kill Chicos Por acá ya controlamos Las 5 balizas Vamos a ver Si podemos obtener La victoria Por ahí Nuestro amigo Está disparando A lo loco Porque no le está dando nada Y vamos a eliminar A este amigo Acá está utilizando Creo que son las Nurikun Creo que son esas armas Unas ligeras Les pusieron a Ok Todos tienen pesadas Menos este amigo Behemont Que tiene Este Unas Nurikun Que pues bueno Si hacen daño Pero no mucho Ok chicos Tuvimos 6 balizas 9 eliminaciones Primer lugar Vamos a ver Que nos cuentan Chicos Vamos a ver Que nos cuentan De esta escaramuza Y también Si nos cuentan Escaramuza Ya sean las balizas O ya sean Las eliminaciones Vamos a ver Ok Tenemos 9 Si las 9 eliminaciones Excelente chicos Entonces Hay que eliminar A 35 robots Chicos Hay que eliminar A 35 robots Y pues bueno Tenemos el modo escaramuza Que podamos Realizarlo Sin ningún problema Ya sea si vas A partida normal Me imagino Te van a contar Cualquier eliminación O si juegas En cualquier modo Ya sea dominio Ya sea combate a muerte Por equipos Ya sea Todos contra todos O escaramuza Chicos Por ahí Pues bueno Si se quieren entretener Un rato Divertirse No tanto competencia Sino divertirse En lo que es La escaramuza Está muy padre Está muy divertida Está muy Alegre Por decirlo así Corren los Behemoth Tiene armas pesadas Y tienen El módulo de salto Que lo hace Entretenido Y pues bueno chicos Vamos a avanzar Con esta misión Para poderla completar Y pues bueno Traerles aquí De que efectivamente Hemos completado Esta misión Y pues bueno chicos Regresamos con ustedes Para decirles Que ya Hemos completado Esta misión 35 de 35 Y la completé Solo utilizando Escaramuza Chicos Divirtiéndome En modo escaramuza Muy padre La verdad Muy padre El modo escaramuza Por ello Utilizas tácticas De salto Utilizas Tienes que Enfocarte Tarda más o menos 3 segundos En colocarse El Behemoth Para disparar Así que tienes que Tomar ese tiempo Para poder disparar Y pues bueno chicos Obteniendo aquí Nuestras primeras Mil pilitas Que nos ayudan Muchísimo Para jugar En diferentes modos Ya sea ofensiva De balizas Dominio Combate a muerte Por equipos O Todos contra todos Y pues bueno chicos Es todo por el momento Muchas gracias Por ver su canal El Profeta Gay Nos estamos viendo Mañana en la siguiente Tarea Y poder Realizarla Y obtener un premio Nos estamos viendo Un saludote Linda tarde Hasta pronto Chau chau